Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, soy Gamerlux Estamos de vuelta en Soulframe En la... El prelúquido 7 Creo que sigue siendo La pre-alpha No me saco la máscara Porque Primero Creo que te quita estadística Segundo No me hice yo el personaje Así que no me gusta Como se ve No se, quisiera hacérmelo yo Estaba mirando Y parece que las misiones y misiones Son Que eso no lo haré, ¿no? Y creo que puedo Desbloquear más cosas Pero Luego estaba mirando acá que Parece que las misiones Son estas Digamos Para este video vamos a darle Un replay Play Play A Esto Yo no sé si puedo elegir La zona de spawn Con esto No sé si puedo elegir No sé si puedo elegir ¡Suscríbete! Otra... No sé cómo se llaman... Así que hace el click... Así... Aquí se puede poner bolitas... Vamos a... probar... ¡Uff! ¡Oh! 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 Intentar invocarle... me va a costar bastante... Está buenísima esta habilidad... El arco está bien... Pero esta también está buena... La verdad... Eh... ¡No! Vamos a ir al pajarito... Está bastante buena esta habilidad... A ver qué tal... Si me da con... Contra el jefe... ... Oh... ¡Oh! 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 Claro, estaba queriendo hacer otra cosa al darle a la F. Está queriendo abusar la habilidad dándole así, como yo hice un arco, pero no claro. A ver qué tal se me da. Porque si voy soltando rayitos por todos lados. Cinecure, mercenarios of the sign not above. If there exists a soulless creature, one need only looks kind of. No. Ay, tan buena el T. O el parry. No, no, no. Ay, dame una mano, ¿sabes? No. ¿Tú sabes? Buen suño. Están esperamos para que eso fuera un día. ¿Tienes que vayas a buscar ese ¡pintón, vieja o la betha? ¿Qué sabes? Oh, nada realmente. Solo como vive en una glada secreta escondida por la magia anciana y cómo encontrar esa glada secreta y desecharar esa magia anciana y... ¿Qué? Un poco de ruedas y... yo soy un scroll abierto y... eh... Okay, big legs. I get it. Your problem is, from the ground, the glade's all puckered up. You need the right totem to tickle it open. Lucky for you I've got one stashed down in Dermack. Simple as you're going down there and fetching it. Esto no... No vamos a contar nada en esto tanto... y a ver qué tal se me da a usar esta No sé por qué no hay nadie acá en la región, bueno, ahora sí, hoy hay, los cuatro. Me pregunto si algún día esto me puede caer encima o no. Me pregunto si tengo que ir por acá. No, aquí otra vez es para volverme, ¿no? A relic of pre-Oden wars. The Fire King, Fendzodar, built this place, the under seat of Dermak. Muy bonito el juego. Ya lo dije el otro día, lo voy a seguir diciendo. Los tres, uy. A ver si le puedo hacer un parre. Hay que ir re malo para los parres. ¿Dónde quieres que vayas? Vaya, vaya. Vamos, miramos primero para ese otro lado. O no, porque creo que después terminamos volviendo, dando la vuelta. Voy a ver el espalda. Vamos por acá. Ahí se chusa, pero no sé si se murieron o no. Bueno, yo digo que están bastante muertos, no sé qué dicen ustedes. Bueno, aún no quiere que vayas. Sinod's Collector is dispatched. Scour every yard of that tomb and prepare for him a tribute. These histories must burn, or more grooves will come. No, 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 no. No, 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 no. Ah, estos son TV para afuera. Ya te ayúdame. Vení. Toma, 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 toma. ¿Qué querés? ¿De acá? ¡Achín! ¡Ah! ¡Achín! Me pegó con la ropa. Los canes están en todas partes, ¿no? Estaba que te enseñara el cajón, pero... estoy bien aquí. Solo arriba y arriba. No puedes perderlo. ¡Achín! ¿O no era bien? Hay una creencia vieja vieja, que las luces significan abundancia. ¡Jajaja! Muerto, y aún mi sangre haja. Abundancia de las pelotas. A mí no me dieron nada de abundante. Voy a caerme. Puedes caerme de tro. ¿No pasa nada? ¡No! Puedes ganar. Pero no pasa nada. ¡Gracias! ¡Ah! No pasa nada. Algún día seguramente me muero, solo que sea puro escenario. Voy a ir por donde que se vaya. Me parte algo, un arma o algo, solamente no me es nada. He visto que hay gente que lo compara con un soul. Un soul no es tan así, además. No, no, no. Thank you, let's make your familiar, be our guides. I suppose, little genius, in a way you are. ¿Cómo se siente eso, envoy? El aire se cae pesado aquí. Hay una disrupción en la ley. El Jotar está cerca. ¡Pamonis, please! ¡Police! Hay gruel entre ustedes. Sinoid hará mi escáido si su tributo es lightened. Find the gruel and send them back to the files of Curl. Me ha gustado que esto hubiese sido una... una habilidad o algo. Porque... está muy bueno en la espada de fuego. Pero no... Ahí está el me subido. ¿Llegas o no llegas? No Creo que me pegó O no, no estoy seguro Estoy disfrutando mucho De los juegos Yo te juro que pensé que era una persona O eso me tiré para atrás Para mí tengo que saber que una vez más La misión esta para ver si me encuentro El fragmento de vuelta Para sentir las flames de Moratu Sus brazos entornados En el azul azul Pero no puedo Creo que si hago una vez más la misión Me dan algo Fascinating Hasta acá Espera, esta la morra no No, no importa La que caiga pajadito Estaba muy bueno la flecha Pero la verdad que esta está buena también Estos monumentos no tengo ni idea de qué son No hace nada Tampoco No No ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, para acá ¿Este es algo? Sí ¿Me das? No, no A ver, a ver Creo que aparte la misión no me hagan destruir todo esto Pozo de vuelta Tampoco lo hice todo, pero Pero ¿dónde se puedo? Bueno, me dejo Creo que no se bogeé la misión Ah, tenía mal puestos los dedos No, me dejo ¡Suscríbete! 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 ¿De qué modo sería que los animales en la vida real interactúen con nosotros como si fuesen otros seres igual inteligentes que nosotros? ¡Suscríbete! 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 ¡Sumbride solo! ¿Está él acá? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien encontrado! ¡Un rato! ¡El totem se revela! ¡ Midwest! ¡Adelante, Max! ¡Adelante! ¡Algo después! ¡Fuscríbete! ¡Adelante! El flacido de Anderim, pero donde están los foys y peces, los peces de los peces, los peces, los ancianos, lo hicieron incluso aquí. Esta no se activa. Bueno, si no se activa, hay mucho que hacer. Ahí esta. Bien. Ahí esta. Bien. Espera, esto hay que romper. Vale, sigue romperlo, yo lo voy a romper. Aparte de romperlo creo que no me da nada más. No entro ahí nada y vamos a continuar. Ah, hay mucho de cerca. Oh. Bien. No, pero. Ahí esta, comételo todo. No hay nadie por acá. A veces escucho los ruidos y no se si son algo que... A lo que el dongo que esta asintiuno no. Ok. Ahí te da un puzzle que ahora no va a nadar. Se mira para la izquierda. Se mira para la derecha. Se mira para la izquierda. Se mira para la izquierda. Se mira para la izquierda. ¿Eh? No hay nadie. 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 Quatro, ya estamos. Digo, ya estás. Llego como tú. Que uno. Tienes que, tú. Llego. Un brazo... Llego. vamos a meter todo esto vale como hay todo no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale, dale, dale. Dale, merece. Bien. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ¿puedo saltar esto? Dale, por favor. Dale. Dale. Vamos a hacer la terapia. Vamos a meterle el pájaro. ¿Qué estás haciendo? Rápido. Ah, puedo hacerlo rápido. Ahí está. No, 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 no. Dejame salir. Oh. Rápido. Vain. 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 ...que parece muy triste... ...que es suave... ...que es suave... ...claro... ...el rey me dio... ...claro... ...no puede ser tan desgraciado... ...no, no, dejame salir... ...otra vez tengo que hacer este de vuelta... ...la primera vez no se me complicó tanto... ...de vuelta... ...me... ...y ...no, no, 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 no... ...de vuelta... ...la primera vez... ...la primera vez... ...aí, ¿no? Vamos a meterle el pájaro No me deje de salteo Uy, le pegué bien Ahí otra vez No debería ser tan difícil Ok Y termina de hacer su barrince Tengo que bailar un par de veces y ir a alejarme Pasear algo más y ahí Dale, dale 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 bien 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aww. 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 ¡I am damned! Eternal. ¡Garen! Gracias. 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 You... I do not know you. You... You look like the Klegs who skinned my lovers. Who brined my rivers. Who smeared their metal bowels on every wind. Yet you bear the ancient scent of kin. Can it be you are an envoy the Empress spoke of? Yes. 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 I... am Garen Wood. Stag of the Anduron Glades. Omen ward of the Dendred Herds. Envoy. I... I offer you... the grace... of my crown. ... ... ... ... ... ... Capaz que si me hago la misión esta como 500 veces, lo guarden, capaz que tenga esa armadura. Acá ya no hay un cofre ni nada que yo esté viendo así, vamos a ver, al menos que haya justo un cofre oculto por ahí. Bueno, toca volver. Ya toca salir supongo. A la morante. Un cojecito. No hace nada. Un cojecito. Un cojecito. Un cojecito. Vale. Por ahí pensé que brillabas ahí como para agarrarlo. Quiere que entre acá de vuelta. El pájaro quería que yo entrara. Un cojecito. Un cojecito. Un cojecito. Y ahora que para cariño. Un cojecito. Un cojecito. Un cojecito. A ver si puedo salir o no. Es que no sé No me había pasado Eso es la última vez Estoy un poquito perdido Ok Voy a Voy a Tiene que dar algo Tiene que dar algo Voy Ahí, dale Las trampas Estas quedan Cuando quedan Tían en el suelo Cuentan como trampas Ahora que no hay una forma Supongo que porque Este es el de la misión Entra la Estrada abajo Leer al par Vamos a agarrar esto No hay nada Vamos a destruir la torre Ahí está de acá Qué pena Bien Bien Ahora, pajaito ¿Hay que entre acá o no? Para acá hay algo Bueno, si tiene que entre acá Pues acá será Fue casi una hora Está bueno Me encargue De los pillo A ver Ok Los pillo Así son Que sería Asaltante Ladrones Ok ¿Qué? Ok ¿Eh? ¿Eh? No Estas ya no se que hacen Y estas no se quedan rotas No se que haya para allá Eso fue raro Otra vez no me pasó eso Me perdiste el pajarito ¿Por qué me das tanta vuelta pajarito? A ver Bueno, llegué tarde A ver ¿Tiene algo para escanear acá? Me parece que no Tiene caída para acá Ok Bien Tengo que romper porque se me molesta La otra vez había hecho Había ido por donde yo quería Estábamos a seguir el pajarito A ver qué me dice Quedado de pan ahí No entiendo muy bien el todo todavía Pero bueno No entiendo muy bien No entiendo muy bien Yo creo que no Ge stuffing ¿ýchade ¿Qué hai racias, Smile& ¿Por qué se nota Det übrab clos La otra vez Yo apoyo Us economies No quiere que venga para acá. Ok, perfecto. Tengo que revisar más bien estos callejones, porque si no me equivoco, había un poco por Creo. A ver. Me pongo aquí de que vaya. Allá. O no hace spawn en el cofre puntual. Eso es ruido. Yo no sé si es porque anda el fantasmita por acá o no. Me gustaría saber si viene o no. Para allá, para allá. Yo no recuerdo haber estado acá. No. 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 Un gran pueblo de la Un gran pueblo de la No es un gran poder No es una inspiración Pero los que no se van a las Amnesty 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 Pero no es eso, los cofres que se patean no me sirven, son los cofres que se abren con las manos. Yo estuve en este mapa, no recuerdo. Hablo del cofre, pero la verdad que no recuerdo, por lo menos capaz que me confundo porque yo no fui por este camino. ¡Vamos! ¡Vamos allá! Ahí se me está. Bueno. Para acá. ¡Que me cae el techo! Por acá. Como que sí. Así que a 20. No, pero déjame retroceder. Voy a romper eso, pero no sé por qué. O para qué. Vale. Vale. 10. Ah, acá hay algo Bien No hay nada, eso varía Bueno No sé si estoy hablando, ¿no? No, creo que no estoy hablando de nada Estoy como muy metido acá Ya, voy a disfrutar, este juego lo disfruto El man se cayó Ah, tengo que eliminar a todos, ¿no? ¿O no? Bien No, 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 no No, no, no Estoy olvidado que tenía la vida esta Eh, no Estaba re sufriendo ahí y me había olvidado que Que tenía la habilidad esta Bueno El dinero no sé para qué sirve Está De momento, ¿no? A la izquierda No hay nada ahí abajo No hay que ikiarme Tiene que vaya Marioso pajarillo, ¿eh? Sí, pero yo como subo hasta ahí pajarito Si no es por acá pajarito yo no sé cómo llegarse ahí Pajarito, ¿cómo querés que suba hasta ahí arriba? ¿Por qué no llego? A ver si llego por acá Porque pajarito me está llevando por cualquier lado Acá hay un puente Acá no puedo ir al puente A ver, ¿cómo llego al puente? Pajarito, no puedo ir por ahí Tiro por acá, capaz que puedo No, para acá Estuvo el tiro que el pajarito me quería hacer ir por... A ver si llego, ¿verdad? No, por ahí no puedo ir. Acá no voy a llegar, porque es como que haya algo. Y si no corro encima. Yo no puedo subir por acá. Puedo, pero... ¿Cómo llevo hasta ahí? ¿Te das cuenta por acá? Que no hay nada acá. Acá no tiene... Esto no tiene como... Hombre, yo la puedo pisar. Creo que tienes que ir, pajarito. Bueno, llegué. Contento, pajarito. Se podía llegar por acá. Jodiendo. Pajarito, ¿por qué no me llevaste por ahí la concha de tu hermana? Ay, yo troll. Ay, pajarito. Como te odio. Hacia algo al otro lado. ¿Está algo por acá? No parece. ¿Por acá? No sé si dando vuelta porque me voy a perder. Me tengo que contentar con que por la menos llegué hasta acá. Bien. Ahí está. Bien ¿Qué cofre si me sirve? ¿Cómo que quiere caer por acá? De modo que quiere que salga así que vamos a ir por acá Ahí sale Buena raíz Bueno Vale, un momentito Hay que decir al pajaito Qué es lo que quiere hacer Voy a ver dónde estoy ¿Cómo es acá? ¿Y cómo llegué hasta acá? No hay nada para absorber por acá No, vamos Creo que no hay nada nuevo por acá No hay nada Después lo que completé no tengo ni idea para qué Tiro un punto acá Más daño voltaico Más daño voltaico Más coraje Más daño voltaico Bien Yo voy a marcar estas cosas Bien 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 Tenía el 2 en algún lado porque sí No entiendo Yo no puedo tocar clic Porque Yo no puedo poner una daga Por ejemplo Supuestamente existe un armero Supuestamente existe un armero Pero no sé No desbloqueaba ningún armero No desbloqueaba No doña No desbloqueaba las cosas no sé qué no tiene nada que guiarme así que nada espero que les haya gustado gente vamos a ver pero bueno gente espero que les haya gustado de ser así nos veremos en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós